hola amigos hace tiempo que no hago una muestra cita de puntos de dos agujas y tengo esta muestra que es muy bonita que puede servir para muchas muchas cosas de mantita jersey y rebeca lo que queráis es muy bonita se llama punto de vainica vainica simple de una una hebra y vainica doble de dos hebras parece una vainica de verdad de las que se cosen este punto es muy muy bonito y muy fácil de hacer así que voy a apartar la muestra voy a coger en este caso es hilo siempre hacemos caso al fabricante aquí pone que entre el 3 y el 4 el 4 pone el 4 entonces yo como tengo el punto así como flojito pues a mí me gusta hacerlo con uno más del que pone en este caso porque escalado tengo el 4 y medio entonces con la tijerita luego para cortar y la aguja y el hilo voy a empezar a deciros cómo se hace este punto tan fácil voy a echar 20 20 18 20 puntos que ya sabéis cómo se hace el primero es como un nudo así y ya echamos los puntos voy a echar unos pocos este diseño este dibujo no es múltiplo de nada podéis hacerlo pare impare como como queráis bueno voy a seguir echando puntos bueno tengo 20 puntos todo va a ser de derecho el primero lo hago toda la vamos a hacer dos vueltas y las dos van a ser de derecho y luego haremos el diseño el dibujo lo que es la vainica así que voy a hacer las dos vuelta y nos vemos ahora el primero se hace de derecho una hebra y uno de derecho una hebra y uno de derecho y así va a hacerse toda esta vuelta hoy que se me ha escapado el punto la hebra y el punto de derecho la hebra y el punto de derecho así voy a completarlo hasta el final de los puntos y el último punto la hebra y el punto de derecho ahora la siguiente vuelta el primero lo hacemos de derecho y la hebra que pasamos sin hacer nada pues la echamos fuera con este mismo dedo la echamos fuera de la aguja el de derecho ya os digo que el primero derecho la hebra que pasamos sin hacer con este dedo la echamos fuera de la aguja el de derecho otra vez el de derecho es que lo pasamos lo tiramos fuera de la aguja derecho tiramos derecho tiramos es muy fácil fácil este es el que digo que se llama punto de vaina de vainica simple de un solo de una sola hebra este no se hace se tira fuera de derecho y se tira fuera derecho y fuera derecho y fuera y así lo hacemos todo todos los puntos ya están pasados y queda así de esta forma este es el simple queda bastante bonito y ahora entre un dibujo y otro vamos a hacer siempre dos vueltas de derecho así que completamos las dos vueltas de derecho tengo una y ahora voy a hacer la otra ya tengo hecha las dos vueltas de derecho y ahora voy a haceros la vainica doble que es igual pero con una doble hebra el primero se hace y ahora el otro era solo una hebra bueno ahora hacemos dos y el otro de derecho repetimos una y dos y el punto de derecho una y dos y el punto de derecho dos vueltas y el de derecho dos vueltas y el de derecho dos vueltas y el de derecho y esto es todo esto es todo vainica doble separadas por un punto de derecho es facilísimo y el último ahora la otra vuelta hacemos el punto de derecho y tiramos fuera las dos hebras continuamos derecho fuera derecho fuera es muy muy fácil muy fácil y ahora veréis como queda mucho más alto es un punto muy facilito que se hace vamos cualquiera que esté empezando que sea principiante lo puede hacer perfectamente tenéis que tener cuidado de no que no sé no que no se os escape más de los dos puntos esto que tiene que echar fuera con el dedo este lo vais sujetando así no he hecho otro diseño más y lo he separado con las dos vueltas de derecho ya es un absurdo seguir porque son todas iguales así que yo no sé cómo ponerlo para que lo veáis bien es un punto que es reversible lo mismo se ve de derecho que de revés y queda precioso bueno pues espero que os guste hacerlo si tenéis alguna pregunta pues me lo comentáis y yo os lo diré gustosamente bueno pues hasta el próximo vídeo un besito y adiós gracias 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 por ver el video.